Aparte de dormir y descansar, ¿qué se hace en una cama? Echar palenque. Hey amigos, ¿cómo están? Oigan, nos encontramos aquí en Soriana, en esta plaza comercial, y le vamos a preguntar a la gente, ¿qué se hace en una cama? ¿Y tú? ¿Qué haces en la cama? Deja en los comentarios. Pero nada más, a ver, ¿qué se hace en una cama? Ah, pues dormir. Ah, ese es todo. Gracias. ¿Qué se hace en una cama aparte de dormir? Descansar. Aparte de dormir y descansar, ¿qué se hace en una cama? Echar palenque. Es rápido, mira. Aparte de dormir, descansar y echar palenque, ¿qué se hace en una cama? Este, pero o sea, ¿de qué contexto? ¿Qué se hace en una cama? No sé, este, estudiar. Ahí está, gracias. Aparte de dormir, de estudiar y de descansar y de echar palenque, ¿qué se hace en una cama? ¿Bincar? Ándale. Gracias. Amiga, 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 ¿cómo estás? Hola. Oye, ando haciendo una pregunta. Aparte de brincar, de dormir, de descansar, de echar palenque y de estudiar, ¿qué se hace en una cama? Correr, ¿qué se hace en una cama? Correr, caminar. Gracias, ¿cómo está? Oiga, rápidamente una pregunta. Aparte de dormir, estudiar, echar palenque, correr, brincar y descansar, ¿qué se hace en una cama? A ver, ¿otra vez? ¿Qué se hace en una cama? ¿Ya dijeron dormir? Ya. ¿Reír? ¿Reír? Sí. Va, gracias. ¿Qué se hace en una cama? ¿Qué se hace en una cama? Dormir. Ah, bien. Gracias.